Un aplauso por favor para Maho Cuyubamba, el gestor de la tunantada sinfónica. Mi gran ilusión. Para esos amores de toda la vida, Kenny Chinchilla y Juan Gamarra. Tuviste mi gran ilusión, eras el dueño de mi cariño, y tú te vas. No encuentro aún en la razón, ningún motivo de tu partida, mas ya no estás. Quiero volverte a ver, fuiste la causa de mi desdicha, fuiste motivo de sufrimiento. No vuelvas más. No quiero llorar por ti, que has hecho daño a mis sentimientos. Quiero mirar un nuevo horizonte, lejos de ti. Por qué caminos irás, tal vez me recordarás, pero no olvides jamás, que yo te di mi amor, mi ternura, que tú jugaste con mi cariño. Vete nomás. Vete nomás. Recuerda también que ayer, tú fuiste mi gran amor, pero no olvides jamás, que en esta vida todo se falta. Si ahora yo sufro por tu cariño, ya llorarás. A ver, me acompaño y comentas muy bonitas arriba, por favor. Eso. Somos amaranta. Quiero volverte a ver, fuiste la causa de mi desdicha Fuiste motivo de sufrimiento, no vuelvas más Quiero llorar por ti, que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte, lejos de ti ¿Por qué caminos irás? Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás, que yo te di mi amor, mi ternura Que tú jugaste con mi cariño, vete nomás Recuerda también que ayer, tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás, que en esta vida todo se paga Si ahora yo sufro por tu cariño Ya llorarás, ya sufrirás, ya lo verás No olvides jamás, que en esta vida todo se paga